Así es José Luis, muy buenas tardes. Como tú lo mencionas, preocupados y molestos al mismo tiempo se mantienen en la Plaza 5 de Mayo los afectados del incendio hace cinco días aquí en la pensión La Rosita, ubicada en este mismo lugar. Ellos piden una ayuda concreta a las autoridades, toda vez que aseguran que la ayuda ha sido al 50% ya que han tenido que comprar el agua y algunos alimentos para poder seguir viviendo albergados en estos hoteles y pensiones cerca aquí al área de la Plaza 5 de Mayo. Vamos a escuchar algunas declaraciones, por supuesto, de algunos extranjeros específicamente, refiriéndose a la poca ayuda que han recibido las autoridades y qué tan preocupados se sienten luego de este incendio registrado aquí en la pensión Rosita. Maleta, eso es todo, porque todo está mojado, está lleno de contil, está desbaratado, todo. ¿Qué le han dicho? ¿Se ha acercado alguna autoridad, algún ministerio por acá? Bueno, ahorita no he visto a nadie, solo el señor que está allá, no sé quién es y eso es todo lo que yo he visto. No sé más nada. ¿Qué te ha podido recuperar, señor? Todavía yo voy a subir a ver qué es lo que hay. Si yo veo que las cosas no sirven, no puedo sacarlas, porque si eso está lleno de agua y todo, porque como dijo el mismo dueño, que esta es la camisa azul que está ahí, que corría la vida de nosotros ahí. ¿Recibió el apoyo de alguna institución? Sí, del despacho de la primera dama que nos tiene en el Hotel Veracruz y Sinapro. También la alcaldía apoyó mucho al principio. ¿Le han hablado de la estabilidad? ¿Qué va a pasar después? No sabemos después del lunes, porque eso es lo que queremos, que nos tengan ahí por mientras, porque por lo menos yo estoy en cero. Se me perdieron mis documentos todos y espero que, yo pido que me den mi estadía allá en Panamá, porque yo ya soy una mujer que tengo 44 años viviendo en Panamá. Para ver mi habitación donde yo vivía con la familia, entonces ahora yo le veo todito abajo, no hay nada para atrás, solamente la parte delantera, que están aquí a la señora de acá, de suéter amarillo, le ayude a bajar toda esta maleta. Mira, nosotros quedamos sin ropa, mira, la señora se quedó con toda la ropa, están ahí, como se ve aquí. Pero donde la señora, ahí están todos, el televisor, equipo, todo eso están ahí, pero no pude avanzar más, ayudarle, porque como se ve, están ahí, no les deja entrar la policía. Y es que José Luis, en el momento que cubrimos esta nota aquí en la Plaza Cinco de Mayo, también pudimos percatarnos de que no solamente extranjeros salieron afectados con este incendio, sino también panameños, como es el caso de la señora Alaina, que se encuentra embarazada y que se encontraba aquí a orillas de una de las aceras de la Plaza Cinco de Mayo, que nos pidió hablar para pedirle ese apoyo a las autoridades. Ella nos asegura que el día del incendio, por casi pierda a su hija de dos años, la cual se encontraba en la cuna. Ella se mantenía bañándose y cuando el incendio salió tan desesperada de este fuego registrado, pues, el pasado domingo que se le olvidó tomar a su niña, pero gracias a Dios acordó, volvió a subir las escaleras y tomó a su niña y salió ilesa de todo esto. Vamos a escuchar a la señora Alaina refiriéndose y pidiendo esa ayuda a las autoridades, la cual perdió todo el día del incendio. Perdí todo lo que saqué de mi trabajo, trabajo en la autoridad del aseo. Perdí muebles que acababa de sacar. Todavía me queda la deuda y no me quedan los muebles. Todo lo de abajo se pudo ganar, pero lo de arriba no, yo vivía en la parte de arriba. Perdí muebles, estufa, nevera, televisión, radio. No nos han dicho nada. A mí me vino a anotarnos, pero como eso es privado, no nos han dicho nada. ¿Dónde los tienen ahorita? En el Hotel Veracruz, pero ya tenemos que salir el lunes. ¿Para dónde nos vamos a ir? Todos los... Los más de 100 afectados se mantienen aún aquí en los predios de lo que fue la pensión Rosita en su momento, sacando lo poco que han podido esperar, pues las autoridades le permitan sacar de donde ellos residían. Tenemos conocimiento que en el lugar también se encuentran agentes del Sistema Nacional de Protección Civil en la parte de adentro de esta pensión, tratando pues de ayudar a estas personas para que saquen lo poco que les quedó luego del incendio registrado el pasado domingo aquí en la pensión Rosita. Nosotros vamos manteniendo en el lugar para darle más detalle posteriormente de todo lo que se registra aquí en este incidente, pues que se registró el pasado domingo, donde muchas familias perdieron todo y hoy día piden el apoyo a las autoridades. Es la información que tenemos José Luis desde acá, desde el área de la Plaza 5 de Mayo. Así es, César, y recordar también que durante la semana fueron encontrados dos restos, tanto de un hombre como de una mujer, dentro de estos escombros de esta pensión que se incendió el pasado domingo en la Plaza 5 de Mayo. Vamos a ver.